Muy bien, aquí andamos en Tierra y Esperanza. Aquí vinimos a ver a Normita Treviño y a la gente de acá. ¿Cómo anda, oiga? ¿Por quién va a votar? Por Normita. Por Normita de buena onda, ¿no? Sí, claro que sí. Excelente candidata. Y no se olvida de la gente en las colonias. No, en algún momento se ha olvidado de las colonias. De todo Piedras Negras. Eh, ya veo que hay mucha gente que le anda echando porras y todo ahí. ¿Listas para apoyar a Normita Treviño, oiga? Sí. Ándele, ya está. Se pone nerviosa, ¿no? Pero bien que andaban gritando ahorita porque Norma las consiente mucho, ¿no? Sí. Ándele, ya está. Bueno, pues aquí andamos en Tierra y Esperanza. Normita, en este mitin, donde pues Normita Treviño busca el voto, ¿verdad? Y es muy querida aquí. Por eso han venido muchas familias, señoras, señores. ¿Cómo anda, caballero? Excelente. Bien, muy bien. ¿Qué le dice a la candidata actual alcaldesa, Normita? Que vamos a ganar. Dicen que en vez de ganar van a arrasar. Con todo. Yo creo que sí, ¿no? Y vamos con todo. ¿Qué dice doña? Es albernista, oiga. Sí, con el favor de Dios. Ándele, yo hice también la albernia como en el 2005. Y luego, antes me habían hecho un exorcismo, pero no se me había quitado el chamuco, pero ahí andamos. Gracias a Dios. ¿Qué le dice a la candidata Normita? No, pues encantada con ella. Esperemos en Dios que siga todo adelante y que todo lo que ella nos promete van a ser cumplidos. Primeramente, Dios. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y aquí estamos haciendo el recorrido. Vino mucha gente aquí. Sí, acá. Acá vienen nuestros amigos y todo. La verdad, se puso padre aquí el día de hoy, este mitin aquí con la gente. ¿Cómo anda, oiga? Es de aquí del sector. Sí, de aquí en Los Montes. Ándele, ya está. Dios mío, se me hace conocida usted. ¿No era de Candela Tecate usted? No. Ah, es que pensé que sí era, oiga. Pero bueno, vamos a seguir avanzando aquí con la gente que vino a saludar a Normita Treviño. Vemos niños, vemos gente adulta, vemos de todo. Aquí está. ¿Cómo anda, oiga? Ni aunque se esconda, ni aunque se esconda, oiga. No crea que se va a salvar de mí. ¿Cómo anda, oiga? Porque le anda buscando el viejono que se vinieron sin permiso, oiga. Ándele. ¿Qué le dice a la candidata, oiga? ¿Vamos a ganar o no vamos a ganar? Sí. Ahí está, le da pena, mire. ¡Mire nada más! Me hizo el feo, oiga. Ahí está. La verdad, muy padre por acá. Mira, de los candidatos a regidora, ¿cómo está, oiga? Bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué siente del cariño que le tienen a Normita aquí en Tierra y Esperanza? Pues es una bendición ver que no solamente aquí, sino en cada colonia que hemos andado, la reciben con mucho cariño, lo cual me emociona y me motiva a seguir adelante. Un gran reto. Un gran reto, pero no. Es un gran reto, pero es una bendición. Así es como debe. Es una bendición y una oportunidad para servir a Piedras Negras y a la comunidad. A través, a través del voto. Gracias, eh. Vamos a seguirle allí. Adelante, viejos gatos, señoras y señores, ahí estamos viendo ahí a toda la raza. ¿Cómo anda, viejo gato? ¿Qué lejos? Te dije, güey, que no vieras el eclipse, pero te valió río. ¿Cómo anda? ¿De puras ganas? Ahí vengo a tres cuadras porque nadie me avisó. Pues sí, pues vas y agarras el pedo ahí con las edecanes de la Tecate y luego ya no. Ya no te encuentra uno. ¿Qué onda? ¿Qué has hecho? Nada, nada. Aquí echándole ganas. ¿Qué le dices a la alcaldesa, Normita? No, pues que ojalá y que gane. Vamos a votar por ella. Porque nos ha ayudado mucho. Nomás que pues si regañan la gente que está aquí alrededor, ¿verdad? Porque no me avisaron. Ahí está. Ahorita vamos. Déjame lo regaño ahorita. Está lo guardaña. Pásale, pásale. Bueno, aquí seguimos, señoras y señores. La gente que quiere saludar a Normita Treviño. Ahí estamos viendo ahí. ¿Qué onda, mi Manuel? ¿Qué rollo? ¿Qué dice Junior? ¿Cómo se porta Junior? Se porta más o menos. Pero bueno, lo importante es que trabajan. Mira, acá está Rola también. Ahí está la raza. Pues un equipo joven, ¿no? El PRI es joven. Es robando colágeno, dice, ¿no? Para que te juntes acá con nosotros. Ya te la sangre. Porque mira. No presenta nada el Junior. Don Pío Vato se junta y ya me anda dando pérdida. Pues es que hay que trabajar. Hay que trabajar. Entonces, pero no, traen un equipazo. La verdad es que en las mañanas pues andamos recorriendo las calles de Piedras Negras en diferentes sectores. Pero pues muy contentos por estos primeros ocho días, nueve días que íbamos de campaña. Y la verdad es que los jóvenes, lo he dicho en muchas ocasiones, pero ya no son el futuro, son el presente. Entonces, ellos son los que ahorita se están quedando con los puestos importantes. Porque pues ahí está toda la sangre, ahí está toda la energía. Y pues obviamente hay que aprovechar la juventud que tenemos aquí en Piedras Negras y en Coahuila. Ya hay ganas de servir, ¿no, mi Junior? Te has destacado por eso. Porque pues le gusta servir, le gusta impulsar también a los jóvenes. Ya andas en contacto con ellos. Felicidades, Junior. Sí, claro. Bueno, pues la idea siempre es aportarle algo nuevo a los jóvenes, que sepan cómo se trabaja desde lo que es el fondo de acá, de la política, perdón. Y pues que sepan que hay camino para todo, que siempre hay oportunidades. Y pues más que nada el poder ayudar a la gente, que es lo que nos mueve a todos los jóvenes. Todos caben aquí en el PRI, ¿no? Así es, pues siempre invitando a toda la juventud ahí de todas las edades, de todas las escuelas, de todos los sectores. A invitarlos a formar parte, a tu buena audiencia que sabemos que tienes. Y siempre sumando, nunca restando. Esta siempre es nuestra frase. Bueno, pues los dejo ahí que sigan. Vamos a seguir porque vemos el gran cariño que le tienen a Normita. Sí, así es. Saludos a todos. Gracias aquí por estar con nosotros y cubrir este evento tan importante. Es tierra y esperanza con los montes. Y bueno, pues muy contentos por la respuesta de la ciudadanía el día de hoy. Ah, ahora que me acuerdo, enojado contigo, güey, que hiciste un pollo asado, no me invitaste. Aquí ahorita lo dijiste. Sí, bueno, lo hizo Roberto, pero me invitaron y yo de una vez agarré los timbales y empecé a tocar, pero eso fue después de la campaña de Memo. Ganando, te volvamos a invitar. Ah, ya quedaste, ya quedaste. Ahí está, señoras y señores. Y bueno, pues la raza. Aquí vamos a... Manuel. A ver, ahí está Normita atendiendo a los medios. Vamos a ver a Normita. Ahí está platicando. Oiga, a ver si me puede ir, que me llaman a una o a una o a una o a una o a una.